El programa Rostro de la Trata de Personas 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 Creo que esos serían, básicamente, ¿no? También informar de manera muy parcial, sin contextualizar Identificar el lugar de procedencia de la víctima Yo creo que esos son los que se me ocurren Pero creo que hay como más que podríamos hablar en este momento O sea, más adelante También hay una cuestión que, bueno, va muy encaminado Con lo que acabas de comentar ahorita Cuando leemos de repente La niña prostituta, ¿no, Diana? ¿Qué es lo que nos puedes comentar de eso? Relacionado con el asunto que Un poco que estábamos comentando antes del programa ¿Te lo desyunde? Exacto Bueno, realmente, parte de esto de revictimización Recientemente, quizá ustedes lo han escuchado Han estado en medios de comunicación Y en medios como Facebook y Twitter en particular El caso de Stephenville, Ohio Una chica, un adolescente Va a una fiesta, se emborracha Dos de sus compañeros de clase La violan en frente de la fiesta Las fotografías que se toman Y los videos se suben a YouTube Y a Facebook en el caso de las fotos Y entonces, de ahí viene toda una serie De cómo los medios, particularmente Las cadenas televisoras de Estados Unidos CNN, ABC y NBC NBC y ABC Cómo manejan esto, ¿no? Entonces, igual, como comentaba Lidia Llamando a esta niña A ella no se refieren Ni siquiera como la víctima Es la adolescente borracha Por un lado Y por otro lado Ya a la hora de dar el veredicto A estas personas se les encuentra culpables Se empieza a decir Que el juez les destruyó su futuro Cuando en realidad, bueno Tendríamos ahí que ver Qué es lo que comentábamos Esa parte Por un lado la revictimización de la persona Y por otro lado la normalización de la violencia Sí, que son cuestiones que de repente Tristemente son muy comunes en las noticias No, no solo nada más Vamos, no solo se revictimiza a una persona Que ya fue víctima de un delito Tan cruento como puede ser el de la trata de personas Sin menoscabar desde luego Lo que puede suceder con una violación Sino que además Se da la noticia en medias O se informa en medias Y entonces se genera un juicio muy parcial En torno al hecho Y se puede culpabilizar a la víctima Bueno, yo creo que también tengo que hacer Una pequeña defensa Porque de repente parecería como que los medios Son muy malos Sí, sí, sí Los medios tenemos lo nuestro Pero hay una cosa que no se puede perder de vista Que es por ejemplo En el tema de violencia de género No específicamente de trata Sino en el tema de violencia de género Han sido precisamente los medios Los que han puesto en la escena pública La discusión sobre trata de personas Violencia de género Violación, feminismo O sea, todo ese tipo de términos Que antes estaban consignados A la espera de la vida privada Entonces, bueno, también hay estrellitas ¿No? Hacia los medios Porque puedes poner por ejemplo En la discusión pública Temas que se consideraban de la vida privada Que eso no lo podemos perder de vista Ahora bien Por supuesto En general en México Se incurre en una serie de fallas Gravísimas como esas Dar el nombre de la víctima El nombre completo de la víctima También a veces dar el nombre del victimario ¿No? O sea, también ahí se violan sus derechos Porque sí Porque a menos de que ya tengas una sentencia Mientras tanto es un presunto culpable Pero inclusive en sentenciados menores de edad Ah, por supuesto Tampoco se puede dar Bueno, son todas estas fallas Pero yo agregaría una Que me parece muy importante En el caso Digo, yo lo que cubro O sea, solo puedo hablar de mi experiencia En el tema de Trata de personas con fines de explotación sexual Es que no le damos seguimiento A la reparación del daño Y esa parte es como muy complicada Porque hay una serie de omisiones Que se están dando Ya sea de que las autoridades O no dieron asistencia psicológica O se cayó la sentencia Por fallas procesales Y la víctima generalmente queda desamparada Y nosotros no sabemos darle seguimiento Porque nos quedamos solo con Rescatan a 15 niñas O 15 niñas prostitutas O 15 víctimas de trata Y ya no damos seguimiento Que es lo que yo he estado viendo Que es como una de nuestras grandes omisiones Y yo creo que Bueno, también un poco En defensa de los medios No es tanto nada más Una falla de los medios Sino incluso también De las organizaciones ¿No, Albania? Escuchábamos el otro día En el evento Donde estuvo presente La maestra Tere Ulloa Que bueno También es responsabilidad nuestra El... Ok, sucedió Esta situación En contra de una persona Menor de edad ¿O no? Damos la noticia O nos enteramos de la noticia Lo divulgamos y todo Y ya después A lo que sigue Sin darle el seguimiento A qué pasó con esto No sé si nos quieras Empliar un poco el comentario Sí, bueno Yo no estoy tan de acuerdo Con esa... Con esa parte Porque me parece que Si bien Las organizaciones En su mayoría Las que trabajan directamente Con las víctimas de trata Sí dan un seguimiento ¿No? Porque este... No nada más es el rescate De la víctima Sino también es Pues el trato Todo el trabajo Tanto emocional Como jurídico Que hay que hacer Con las víctimas Para después poder hablar De que son sobrevivientes Y de que... Bueno, que puedan Regresar a tener una vida ¿No? Este... Me parece que... Que más bien se haría Que de pronto La sociedad ¿No? Este... Medios de comunicación Y entonces para nosotros Es un tema como muy alejado De nosotros ¿No? No me pasa No está en mi colonia No está en mi casa Entonces me olvido de eso Pero me parece que... Que la... Que como que la cosa De... De si seguimos o no Todo el tratamiento De la víctima En el caso... Yo particularmente Diría en el caso De las organizaciones Si hay un seguimiento Claro y amplio De... De todo el proceso Que pasa la víctima ¿No? Desde el proceso jurídico Y eso Más bien yo creo Que tiene que ver Con que nosotros Estamos... Nosotros como ciudadanos Digamos de pronto Estamos como muy vinculados A las notas Pero muy vinculados De los contextos Y de lo que sucede Después ¿No? Y yo pensaba... Me pensaba En la nota de ayer Bueno, en esta semana ¿No? De la niña de 11 años Que es capturada Con drogas En Cancún Y entonces He visto muchas notas Donde es la niña narco Niña narco Y no conocemos el contexto Evidentemente Sabemos que la detienen Pero ya Sí ¿No? Las organizaciones Que seguramente Están trabajando Para que no se le violen Los derechos Para saber En qué situación Está la niña Este legalmente Ellas dan el seguimiento Pero ya no hay Como otra posibilidad Para la gente Como nosotros De saber Qué es lo que está ocurriendo Con esta niña ¿No? Que evidentemente Como ahora sabemos También El narcotráfico Está usando Niños y niñas Cada vez más Para hacer trabajo Que los adultos Este Si son detenidos Pueden ser sentenciados En el caso de los niños Y entonces ahora los usan Este Muchos obligados Muchos con un salario Con amenaza Entonces sí me parece Que ahí habría que Hacer una diferencia ¿Tú qué crees Lidia? Porque sí Efectivamente Es más responsabilidad Es más responsabilidad De la ciudadanía Darle este seguimiento A qué es lo que pasa Qué es lo que pasó antes Para que sucediera esto Y qué es lo que pasa Después de que me enteró De la noticia Suponiendo Que tenemos Las opciones Para hacerlo ¿Tú qué sugerirías Para poder Trabajar Más de la mano Tanto Medios Como sociedad Por supuesto Con la participación De organizaciones Pero para Para generar Un contexto Más amigable Para la sociedad En general Pero principalmente Para las víctimas Bueno Primero que es una precisión Que no todas las víctimas Están Tienen seguimiento De una ONG O sea Eso es decir Por cada víctima Que tiene seguimiento Personalizado Por una ONG O un abogado Hay No, estaríamos en otro mundo Hay cien O doscientas Que están solas Y cuyos casos Están en En un desastre Total Apenas Estaba haciendo Justo la historia De unas niñas Rescatadas O sea Aventaron Seis, siete meses Sin asistencia psicológica Después de haber sido Víctimas de trata Pero De esas historias de terror De las secuestraron Las encerraron En un cuarto Y siete, ocho meses después Empezaron a recibir Atención psicológica O sea Y eso de milagro ¿No? Sí Y esa es una historia Digamos Con Con un final Fui en medio Pues no sé si fui feliz Pero Están recibiendo atención ¿Cuántas niñas Rescatadas O no rescatadas Reciben o no atención O tienen o no un seguimiento? En este caso Por ejemplo Todos los delitos Locales De los agresores Ya se les cayeron Solo tienen Solo sigue el juicio Por delitos federales ¿No? O sea Digamos Esa es la situación real Pues entonces Sí Digo Está súper bien Que existan Organizaciones civiles Pero el problema Es mucho más grande De lo que podrían Trabajar Todas las ONGs Del país ¿No? Entonces bueno Eso como precisión Respecto al estado De las cosas ¿Cómo trabajar De una manera Más amigable? No sé si Creo que sí Tiene que Sí pasa por la Capacitación de los medios De las personas Obviamente Las víctimas Ahí sí No No creo que pueda Hablarse de un papel Que deberían seguir Pues creo que esto Sí es como Responsabilidad De los medios Pero sobre todo De exigir Lo que le corresponde A las autoridades En este caso Es procuración De justicia Reparación del daño Seguimiento Al caso Sí pues es lo que dices ¿No? O sea Todas las ONGs Juntas Pues no van a poder Con el problema Solas Se tiene que tener Ahí sí Yo creo que Una conjunción Del trabajo De autoridades locales Autoridades federales Bueno En este caso Municipales Dependiendo Y la sociedad civil ¿No? O sea Ni la Ni el Estado Solo va a poder Ni las ONG Solitas van a poder O sea Sí se necesita Me parece ahí Sí es necesario Tener esa conjunción De voluntades O sea De queremos Y hacemos algo ¿No? De voluntades Y de participaciones Porque Bueno Es lo que creo Que si Vamos Vamos Si no hay Una responsabilidad Propiamente Hablando De la sociedad De enterarse Y de informarse Creo que La verdad La trata De personas En general Explotación sexual De niños Niñas y adolescentes En particular Sí merece Un esfuerzo Conjunto A todos los niveles Entonces Si bien Insisto No existe Esta obligación Por parte De la ciudadanía Pues no sé ¿Cómo Podríamos Motivar A la gente Despertarles Esta Curiosidad Esta Necesidad A lo mejor De informarse O de Respetar No sé Si me explico ¿Cómo Nos avispamos? Pues Este Yo insisto Y Voy a parecer Discorrayado O sea Si la ciudadanía Tiene un Un papel Muy importante Tenemos que Concientizar Y todo el asunto Pero O sea Todos pagamos impuestos Para que las autoridades Hagan su trabajo Y creo que Si los esfuerzos Deben ir enfocados En que las autoridades Tienen que hacer su trabajo Porque De repente Cuando se habla De responsabilidad Compartida Bueno o sea Sí Pero el que tiene El dinero El que tiene A cargo El que dirige La policía El que tiene El presupuesto Y el que tiene Los instrumentos Son las autoridades Y si tiene que haber Una demanda Constante Y una vigilancia Constante O sea Ese es el trabajo De la ciudadanía Y de los medios Respecto a lo que Deben o no hacer Esa es la participación Ciudadana O sea Vamos a exigir O sea Toda esta idea De pago Pago impuestos Tengo derecho A la representación De mis intereses Que en este caso Sería Una Justo una Impartición Correcta De justicia Sensibilización De parte De las autoridades ¿No? O sea Etcétera Bueno El tema De la participación Ciudadana Me parece que Lo primero Es la denuncia ¿No? O sea Primero Lo primero Que tenemos que aprender Como ciudadanía Es a salir A la calle Y denunciar ¿No? Eso me parece Que es como Lo primero Pero yo te quería Hacer una pregunta Específica Realmente Ha habido Como un incremento Ustedes que van Que persiguen La nota Que están como Al pendiente Si ha habido Un incremento En casos De niños Niños Mujeres Adolescentes Hombres Rescatados De Por ejemplo Hablando De trata A personas ¿No? O sea Si tú ves Que en los últimos Años No sé Realmente Ha aumentado El número De casos O lo ves Como Igual que antes Rescatados O secuestrados Rescatados Por ejemplo Ok Este Bueno Ahí sí Nuestras fuentes Son ustedes Las ONGs Y también Obviamente Las autoridades Nosotros Lo que vemos Es un aumento Más bien De niños Y niñas Explotados Un incremento Si No 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 tendría Ahorita Como estadísticas O sea Mentiría Pero De lo que hablan Todas las ONGs Con las que trabajo Es que más bien Está de terror El tema De niños Y niñas Levantados No bueno Es que Aunque no tengas La cifra exacta El hecho De que ya haya Un incremento Este Si es motivo Suficiente Para preocuparse Bastante ¿No? Sí Pero bueno Por lo que Por lo que ella comenta Justamente Son niños Y niñas ¿No? Los que mayoritariamente Están siendo víctimas De estos delitos Entonces a mí Lo que me parece De pronto Como preocupante Es como el tema De justamente No manejar Este Tal vez Adecuadamente Los términos ¿No? La La protección De identidad Porque entonces Una cosa que sucede Es que muchos estados Este Lo primero Que ven Ante el incremento Aunque Y ante el incremento De niños detenidos Lo primero que se les ocurre ¿No? En lugar de hacer Un trabajo de prevención De meterse a ver Cuál es la situación De las familias Lo primero que se les ocurre Es decir Vamos a legislar Para bajarla de penal ¿No? Incrementar las penas Ajá Incrementar las penas De moda ¿No? O lo que sucedió Con este niño Que liberan Porque es menor de edad Pero sin Sin darle Medios precautorios Sin cuidarlo Y lo encuentran bien ¿No? Sí, el tema es mucho más complejo En cuanto a la Y aquí también voy a jugar De abogado del diablo No sé Por ejemplo Me tocó cubrir el caso De un niño De 17 años O sea, ya casi mayor de edad Que viola y mata A una niña de 6 años Y le dieron 2 años 5 meses de prisión ¿No? De prisión preventiva Entonces Por supuesto La comunidad Porque fue en Digamos En una comunidad Donde todo el mundo Se conocía O sea, los niños Crecieron juntos O sea, hay fotografías De la niña En su cumpleaños Con el niño Que después la mató ¿No? Este Sí es como el cuestionamiento De por qué casi un mayor de edad Va a tener O sea, de pena 2 años Por violar y matar A una niña de 6 ¿No? Y por supuesto Uno Uno, digamos Que sabe Cómo son las condiciones En los penales Sabe Pues que Darle 10 años De prisión A ese muchacho No va No va a resolver El problema Pero también Lo que Lo que mencionan Algunos abogados Es peritajes De peligrosidad ¿No? Saber que Por ejemplo En los En los lugares De detenciones De menores Infractores No hay No hay En su cabalidad Digamos La atención Necesaria Para Reinsertar A la sociedad No sé Como se diga A los muchachos Menores Infractores Entonces Si es un tema Como muy complejo O sea Debo aclarar Que yo no estoy a favor Del incremento De las penas No sirven Etcétera Pero también Entiendo Un poco Por qué la discusión Se va por ahí Mucho ¿No? No sé Otro caso Que estoy cubriendo Igual Dos niñas víctimas De trata El padrote Tenía 17 años Le dieron 10 meses De prisión ¿No? Sí, claro Porque es una red ¿No? Es una red ¿No? Obviamente el muchacho También es víctima Sí Pero de pronto El papá De una de las niñas Dice Híjole Qué pena Que sea víctima Sí, qué pena Que sea víctima Pero mi hija fue víctima De nuevo es complejísimo O sea Es mucho Mucho más complejo Que decir Bueno, malo O sea Si no se pueden aumentar Las penas Pero el problema Está ahí Ahí viene una pregunta O sea Por ejemplo En esto O sea Esto que comentas ¿No? El papá Y seguramente No nada más el papá Sino todas las personas Que leyeron la nota O sea Pero cómo es posible Que a esta persona Se le están dando Dos meses O dos años y tanto ¿Qué tanto ahí También juega un papel Los medios de comunicación En cómo informan Sobre el caso? Bueno Hay Obviamente Existe la posibilidad De eso De informar nada más Que es el caso De la nota informativa La nota le dieron Dos años de prisión ¿No? Por esto Ajá Por esto Y claro Causa mucho Mucha indignación Se han hecho Hay algunos casos Por ejemplo De Telma Gómez Que escribió Un perfil muy interesante De lo que descubrió La psicóloga Del niño este Que le decían El ponchis ¿No? El niño sicario El niño sicario Bueno Que es un niño Analfabeta Con una serie De carencias O sea Totalmente Carente de estructura ¿No? Al cual le dieron También tres años Primero le dieron Tres años de sentencia Y creo que Se le han ido aumentando Precisamente Por la presión De la sociedad civil De no dejarlo salir ¿No? Es decir Si hay como Algunos ejercicios Y aproximaciones Respecto a la complejidad De eso Pero si no Generalmente si es como Mucho más simplista ¿No? Le dieron tantos Tantos meses Una niña de seis años Que obviamente Bueno Si leemos cualquiera Nosotros les anotan No es que como es posible ¿No? O sea Dos meses O dos años O sea Y además La verdad es que En un ejercicio sencillo De un día O una semana Si tú quieres Yo creo que Si son más Las notas Que informan Niño De Dieciséis años Viola y mata A dos niñas De cinco años Este Punto Punto Siguiente párrafo Bueno Al respecto Opinó Fulano de tal Que ocupa tal puesto En tal cosa Que está muy indignada La sociedad De tal punto Y fin de la nota Yo creo que Es más fácil Encontrar Más notas De ese tipo A una cuestión Más completa Más informada Y bastante más responsable De decir Niño Que Tenía Tales situaciones De violencia estructural Y tales situaciones Particulares De no sé Ahí Albania Me sabrá Orientar más En los términos Cometió Tal Tal ilícito Tal delito Porque no deja de ser Un delito Ahora pero de nuevo Y aquí Voy a volver a jugar De abogado del diablo Lo que me dicen Por ejemplo Muchas víctimas Es pues Perdón Pero mi hija También creció en la miseria Y también viene De una familia desintegrada Y mi hija No se volvió sicaria Y no andaba matando gente Entonces de nuevo También sería Simplista Irresponsable Decir Que todos Todos los crímenes De este país Se deben A la desintegración social Sí Entonces Es de nuevo Es súper complejo Súper difícil Por eso una Una buena pieza Periodística Requiere mucho tiempo Muchos meses Mucho Mucha inversión Y Mucho análisis Y Y bueno A reserva También por supuesto De lo que opinan Ustedes tres Yo Insisto E insistiré Hasta el cansancio Que Para evitar Llegar A estas situaciones De complejidad En donde dices Bueno Por un lado La víctima Tiene Tal antecedente Tal contexto Y el victimario O la victimaria Tiene tal antecedente Tal contexto Yo creo que La mejor forma De llegar a esto Es previniendo Y previniendo No solo Que se cometa El delito Sino previniendo Por un lado Y muy importante Me parece La normalización De la violencia Se me viene a la mente El ejemplo De un comercial Que yo creo Que Alguna de las Que estamos aquí Sentadas Va a ubicar muy bien Principalmente Porque es de Del estado Bueno Ok Donde se anunciaba Un chocolate No se si lo ubiquen Están Unos Jovencitos En patineta Aventándose En este asunto Así de No se como se llame Y bueno Sale de repente Una jovencita Muy conocida Y muy popular En todos los medios De comunicación Con un vestido rojo De un chocolate Entonces Se avienta Y está toda enojada Porque se cae Y algo Entonces se acerca Un hombre Un joven Y le dice Ya ves Ya te empezaste A comportar Como niña Ya Y le da el chocolate Para que Recupere la energía Y en ese momento Se vuelve hombre Una cosa muy bonita Ese anuncio Yo si hice Un ejercicio Entre mis conocidos Y conocidas Y a la gran mayoría Les parecía muy simpático Ay no Pero es que si está bien divertido Porque Digo a ver O sea Equivocarte Caerte Estar de malas Y hacer berrinche Y hacer berrinche Eso es de niñas Y de eso te puedes reír Pero ya Este Te 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 alimentas Y ya eres Un hombre Hecho y derecho Que puede seguir patinando No sé Y no sé si me expliqué También en el punto De la normalización De la violencia Y su violencia Sí Bueno Esos son los medios masivos De comunicación Por ejemplo La televisión Y todo esto Y ahora Que está la reforma Que también Una de las cosas Que siempre Hemos discutido Hemos peleado Hemos insistido Es en que los medios De comunicación O sea Si están bien las leyes Pero también los medios De comunicación Tendrían que Coadyuvar Para evitar El lenguaje sexista Para tener Para mostrar otra imagen Tanto de los niños Como Como también otra imagen De las mujeres Y finalmente También otra imagen De los hombres Exacto Una imagen No necesariamente Este Digamos Culturalmente Aceptable A lo mejor Mostrar imágenes Diferentes de hombres Y de mujeres Y de niñas y niños En contextos diferentes Nos pueda dar Esta idea También como de 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 que los otros Tenemos un valor También Y que tenemos Un valor diferente Yo Hay muchos Por ejemplo Hay muchos comerciales Donde Exponen a los niños Y les dicen Mira Mira su carita Pobrecito Sufre mucho Dona cinco pesos Y es como el uso Constantemente De la población Que digamos Se encuentra En situación de vulnerabilidad Y eso Si es un papel De los medios De comunicación Finalmente Pero no nada más Hablamos de comerciales Hablamos también Como las programaciones Las programaciones En la televisión mexicana Y en muchas También Está plagada De violencia O sea Las imágenes De las revistas Donde parece Que la chava Está disfrutando Porque trae Como un No sé Un brasier De una marca Reconocida Y está siendo violada Por O hay una imagen Como de cinco hombres Encima de ella Y pareciera Que eso es divertido Y pareciera Que eso es bonito Y que ella lo disfruta Hay como una imagen También Evidentemente Pues de que Las mujeres Los niños Y las niñas Pues somos esos objetos Como de intercambio Y que aparte Nos gusta ¿No? Hacer estas cosas La pelea De las organizaciones Feministas Por ejemplo Ha sido Bueno Porque siempre Los comerciales Que tienen que ver Con papel de baño Jabón para lavar trastes Siempre tiene que ver Mujeres ¿No? Y son las mujeres Las que hacen Esas labores En el caso particular De los anuncios Y demás Me parece que Si es bien importante Lo que nosotros Como consumidores O sea Ahí entra otra vez ¿No? La responsabilidad Del consumidor Recientemente Comenzó una campaña Así como que El evento más grande Que tuvieron Fue ahora En el Super Bowl En Estados Unidos Y es una Es una Es una iniciativa Que se está tratando Que sea en todo el mundo Y la La iniciativa Empieza en Twitter Y es el Es el hashtag Bueno Not buying it De no lo compro Y la idea era Vamos a ver Como ustedes saben Los comerciales De Super Bowl Bueno son carísimos Y llegan a todo el mundo Y demás Entonces era Denunciar a estas organizaciones A estas marcas Que están recurriendo A mensajes sexistas Para vender su producto Sucedió un caso Muy interesante Hay una Una tienda Una tienda De artículos deportivos En Estados Unidos Que el anuncio Que el anuncio Que sacó Era tan sexista Y le llegaron En ese momento Tantos mensajes De parte de esta campaña Que antes Que terminar El Super Bowl Que bueno En este caso Se atrasó media hora Se le fue la luz O no sé qué Este Antes de que terminara El partido La empresa Había sacado Un comunicado Disculpándose Y retirando El comercial De televisión O sea Entonces quizá Quizá también Ahí entra un poco La responsabilidad Que como consumidores Podemos tener O sea Ok X marca De detergente Para lavar Traste Sale Porque además Me lo recomendó Un Un hombre guapo Sí bueno Me lo recomendó El experto Que el experto Usualmente es Parece alemán O sea Es alto Rubio Nunca O sea Nada que ver Con nosotros Me lo recomendó Él Y además Yo soy mujer Yo sé Cómo lavar Necesariamente Bueno tú Por ejemplo ¿Qué podrías decir De tu experiencia En los medios de comunicación? Aunque esto Estamos hablando Como Sí estamos hablando De Publicidad Es un tema Muy diferente Pero Y de nuevo Voy a regresar Me gusta que seas abogada No estoy tratando de eximir De responsabilidad De los medios Pero Eso también tiene que ver Con educación O sea Que la ciudadanía ¿Qué es la ciudadanía? O sea Digo Porque hay 200 definiciones De ciudadanía Que sociedad civil Sociedad civil organizada Sociedad política O sea ¿Qué es? Y para que exista Una base De crítica Y de discusión Tal Por ejemplo Como la que llevó a cabo La sociedad civil En Islandia Hace dos años Desde El tema de rescatar A los bancos Hasta donde se van Los impuestos Y todo eso Pasa de nuevo Por el tema De la educación Y la educación También es un asunto En donde interviene El gobierno El Estado El Estado Prácticamente Y ahí podríamos hablar Hasta de los maestros Y en qué andan ¿No? O preocupante Que de repente No sé si recuerdan El sexenio pasado Uno de los secretarios Dice Bueno Es que La televisión Porque la televisión Es quien educa O sea Sumamente preocupante Que a esos En esos niveles Digan Bueno pues claro Es la educación Y toco el tema De la educación Precisamente Porque justo En el tema De trata Y hablando De desapariciones Sobre todo De jovencitas El 60% De las jovencitas Que terminan Siendo víctimas De trata Se van Por propio pie Y se van Porque se enamoraron Porque les bajaron La luna Las estrellas Y el sol Porque viven Una situación De violencia Al interior De sus casas Y no tienen Las herramientas Para combatirlo Tampoco existen Las herramientas Digamos Ya sea en la escuela En los centros Comunitarios De decir Oye Si eres víctima De violencia En tu casa Hay como O sea Hay cosas Que puedes hacer Hay pasos Hay lugares Donde puedes denunciar O sea Hay herramientas De las que te puedes hacer Y lo único Que les queda A las niñas De 13, 14 años Es enamorarse De alguien Que las rescate Solo que cuando las rescatan Dejan la escuela O sea En el mejor de los casos Dejan la escuela Y se embarazan ¿No? Y Es el mejor de los casos Y en el peor de los casos Terminan enganchadas En una historia de terror Y de nuevo Tienen que ver Con educación Y si esa educación De género Es educación De ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser ¿No? O sea ¿Qué quiere decir? ¿Qué es ser mujer? Y bueno Otra vez Recuerdo Parte de lo que De lo que escuchábamos Con Con la maestra Terri Y yo Estoy un poco Marcada por esa experiencia No, pero No, es que Es que hubo un comentario Que me llamó mucho la atención Y que es muy cierto Ahorita que dices Bueno El 60% De las víctimas Prácticamente Salen por su propio pie De la casa Porque son enganchadas Bajo esta dinámica De enamoramiento Y Y bueno La pregunta era ¿Qué es lo que entendemos? ¿Qué es lo que aprendimos? ¿Qué es el amor? ¿Qué es lo que aprendimos? ¿Qué es la pareja? ¿Qué es lo que aprendimos? ¿Qué es una relación de pareja? ¿Y de dónde lo aprendimos? ¿Qué es lo que aprendimos? Entonces, de repente No sé Por decir un ejemplo Si yo lo que aprendí Y de donde lo haya aprendido Independientemente de la fuente Que no tiene que ser necesariamente Un medio de comunicación En específico Si yo lo que aprendí Es que Pues bueno El amor es que Yo le sirva Y le prepare el desayuno Todos los días A mi pareja Y que yo espere A que él regrese De trabajar Lo espere despierta No importa si son las 10 de la noche O las 3 de la mañana Y le prepare la cena Si yo lo que aprendí Es eso Al momento de que salga yo De un contexto Donde no me siento cómoda Y no necesariamente Que sea una cuestión de trata Lo voy a ver muy normal Porque para mí Eso es Es funcionar en pareja ¿No? Y Albana está pestañeando mucho No sé si quiere comentar algo Te voy a poner Un ejemplo maravilloso Creo que moví algo aquí Este ¿No? Las distintas versiones De la caperucita roja O sea Sí Es un ejemplo maravilloso Acerca de la construcción De la identidad Las versiones más antiguas De la caperucita roja Que son contadas por mujeres Cuentan Que sí La caperucita roja Va al bosque Va por el bosque Y se encuentra el lobo El lobo obviamente Es como un símbolo De Pues del lobo feroz ¿No? Del lobo feroz Que te puedes encontrar En la vida ¿No? Que las niñas Pueden encontrar en la vida Él dice No, te vas a ir Por el camino De las agujas O de los alfileres ¿No? Ahí hay un rollo Simbólico De que las agujas Serían ya mujeres Con una Actividad sexual Activa Activa Entonces le responde Mire, pues el de las agujas ¿No? Llega con la abuelita Ya se comió una La abuelita Y en las versiones antiguas Caperucita se da cuenta Que es el lobo feroz Le dice Soy el lobo feroz Y para comerte mejor Etcétera Entonces caperucita roja Sale corriendo Y pasa por un río Pasa por un río Donde hay unas mujeres Lavando Y las mujeres Tienden las sábanas Y las sábanas Para que caperucita Cruce el río Y no se ahogue Y cuando va a pasar el lobo Las mujeres Quitan la ropa Y el lobo se ahoga Entonces En las versiones antiguas Son como las mujeres Ya Digamos Las mujeres que ya crecieron Las que ayudan En este rito De transición Iniciático De la caperucita A que cruce el río Sin riesgos En las versiones Más modernas Es el cazador No bueno Claro El cazador Cambiaron todo O sea El papá O el macho Bueno El hombre El que rescata Caperucita Entonces Es interesante Hay varias Bueno es que Yo soy fan De las leyendas Y los mismos Lo leo un montón Hay como muchos cuentos De hadas Que se han perdido Que hablan mucho Sobre las mujeres solas Como crecen las mujeres No se fijan Nada más En el momento Este de En el momento Que te vas a casar Sino Cómo vivían De qué vivían Si pusieron un puestito De alimentos Para sobrevivir Si se dedicaban a abordar Y que con eso sacaron adelante A toda su familia Y es interesante Porque si había una discusión Un poquito más Avanzada Podríamos decir No bueno Más de Pues más de solidaridad De que las mujeres También trabajan De que no nada más No nada más Tienen un papel En la vida O sea No nada más O sea No nada más son valiosas En determinada edad de la vida Sino en diferentes Estadillos Y no nada más Son rescatadas También pueden rescatar Claro Y rescatan Y rescatan Y que no nada más Te puede rescatar un hombre También te pueden rescatar mujeres De hecho Te rescatan las mujeres De hecho O sea Este rollo de sororidad Pero pues no está En la actualidad No está esta discusión No en la actualidad Yo conocí otro cuento De la caperucita roja Donde no Es la primera vez Que escucho Las agujas Y los alfileres Y sobre todo El asunto De las mujeres Lavando Pero que bonito Si querías comentar algo Si pero yo se me olvido Ok perfecto No Ok Por favor Sigo pensando En la caperucita Si La verdad es que Y ahorita que Estabas comentando Lidia Me viene a la mente Bueno Muchos ejemplos Seguramente tú conocerás más De estas historias De estos mitos De estas leyendas Consejos Que no solo En México En nuestro país Sino alrededor del mundo Se han generado Precisamente Con Con esta intención De Vamos a apoyarnos Vamos a fortalecernos Y vamos a A construir juntas Y también juntos Con los hombres Pero básicamente Juntas Distintas cosas Y de repente Hay un Quebranto En la transmisión De este conocimiento Que para mí Es conocimiento Este Y No sé Es que yo estaba Un poco Recordando Que dijo Voy a hablar Un poco De los beneficios Y de las cosas También que ha hecho Los medios de comunicación Que son muy importantes Por ejemplo Colocar Los temas En la vida pública Que es muy importante Y entonces También Creo que De alguna manera Han contribuido Contribuyen Y las organizaciones Y la sociedad civil Organizada No organizada Hemos echado Mano de eso Porque finalmente Muchas de las experiencias Que hay Este De peticiones Que se suben Y que son Este Tienen una respuesta Positiva Por parte De las autoridades O gente Que ha podido Ser No rescatada Propiamente Pero sí Su cuya vida Ha sido Puesta En un estado De seguridad Ha sido También a través De los medios De comunicación O sea Que también Nosotros hemos Usado Todos aquellos Medios Donde podemos Llegar a los demás Para Pues justamente Para Para Restituir Que no es la palabra Correcta Porque no somos El estado Pero sí Para colocar A las personas Que están En una situación Complicada Sí como de pronto Ponerlas en la luz Y eso ha ayudado A que sean Este Rescatadas por el estado O que el estado Brinde las medidas ¿No? Efectivamente No en todos los casos Pero sí me parece Que también Esa parte Ahorita lo venía pensando No nada más El asunto Como de que ponen En la vida pública Sino que también En verdad Sí nos han ayudado A poder lograr Que mujeres Niñas y niños Puedan evitar Una situación De violencia De trata De todas las formas De violencia Y creo que también Es una parte importante Este Hablando ya Como finalizando De los medios de comunicación A mí también me parece Igual ya Como a manera de conclusión Que también Tendríamos que cambiar Un poco Cómo vemos O lo que pensamos Por medios de comunicación ¿No? O sea Quizá en general Pensamos televisión Medios impresos Y radio ¿No? Pero tenemos que también Justo con lo que ahorita Comentabas De señalar la importancia De estos medios Como Twitter Como Facebook Como YouTube Que lo hemos visto No nada más En el tema de trata Lo vimos Como los blogs Los blogs O sea Es información Que la estamos teniendo En vivo Literal En tiempo real Se está sucediendo eso Y también tendríamos que ver El impacto positivo Que han tenido ¿No? O sea Justo ahorita Lo que comentabas En esta parte De hacer De poner a la luz pública Diferentes temas De hacer visible De hacer visible Y de que se pueda Realmente cambiar algo En ese momento O sea Ya no tenemos que esperar A que la noticia Nos va a llegar Al día siguiente A la hora que compramos El periódico ¿No? O sea Si tenemos Cualquier Y bueno Mucha gente Tiene acceso A teléfonos Teléfonos inteligentes Este Criando constantemente ¿No? De información Y que podemos Hacer mano de ello Entonces yo creo Que también considerar La importancia Que han tenido Estos nuevos medios Bueno Que ya no tan nuevos ¿No? Pero estos nuevos medios De comunicarnos Y de recibir comunicación También Para concluir Lidia No sé Qué consejo Comentario Nos quieras compartir Bueno Yo ahorita Lo que estoy tratando De hacer Es precisamente Incluir el contexto En las historias Yo Escribo historias O sea No No nada más O sea No No Ya hay como que He dejado mucho De lado esta cuestión De las estadísticas De los informes Construyo historias Y la parte Que más Me ha estado interesando Es el tema De reconstruir La historia de la víctima No nada más A partir De la tragedia Sino Ella O él Como ser humano Y ese es Creo que Es como Una parte Que se ha explorado Un poco Porque tendemos A poner a la víctima Como víctima Nada más O en un asunto Como melodramático O sea Pero no Y no hablo del asunto De victimizarla Por ponerle el nombre Sino La pobre víctima O sea No La pobre víctima Nada O sea Es un ser humano Que puede llegar a mentir Que puede tener Vicios de carácter Que puede ser Este No precisamente Una buena persona ¿No? Y que aún así es víctima Y que puede ser cualquiera Y bueno Creo que por ahí Debe ir un poco También al asunto ¿No? De O sea Todos podemos ser víctimas Y todas las víctimas Son seres humanos Con vicios Con virtudes Con cualidades Con handicaps ¿No? Exacto Y la verdad Me gusta mucho Tu comentario Lidia Efectivamente Al menos Creo que Es la opinión Y puedo hablar Por todas nosotras Creo que Creemos que la víctima No es Nada más Víctima Por encima De cualquier cosa Es una persona Y por encima De cualquier situación Que haya vivido Es una persona Que tiene herramientas Que tiene capacidades Que tiene virtudes Que tiene efectos Es una persona Es una persona Que puede seguir adelante Como quiera Y elegir Qué hacer con su vida ¿No? Que es prácticamente Lo que se le quita Cuando es víctima De un delito Su derecho A elegir Qué hacer con su vida Y pues bueno Te agradecemos mucho Que hayas estado aquí Con nosotros Yo si quiero invitarles A que visiten Por favor Su blog Por favor De el nombre De tu blog Está buenísimo Y si tiene muchas cosas Muy buenas Bueno Ahí subo las cosas Que publico Pero visítenos Por favor Se llama Historias del cielo Y el infierno Eso es un homenaje No importa Se llama Historias del cielo Del infierno . . . . Diana nos puede A ayudar A la conversación Pero Ahí pueden encontrar Mucha información Y sin duda Por supuesto También en el Universal Gráfico Muchas gracias Les agradecemos Que hayan estado Penientes hoy En este programa Alvaria Muchas gracias Muchas gracias Diana Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches Y por supuesto Lidia Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Pronto Síganos